La fiebre clásica, la gripe porcina o la fiebre africana son algunas de las principales amenazas del sector ganadero porcino. Su detección puede alargarse semanas e incluso meses, lo que conlleva un peligro tanto para la explotación como de seguridad alimentaria y socioeconómico. Ahora un equipo de investigadores europeos, entre ellos de la UPV, trabaja en un nuevo dispositivo que permitirá detectar brotes infecciosos de estas enfermedades en apenas 10 minutos. La problemática principal es el tiempo de detección, que muchas veces esto produce epidemias que afectan a un gran número de animales y muchas veces este virus también tiene un efecto en la seguridad alimentaria, ya que se puede propagar a través de alimentos y afectar a los humanos. Y luego también hay un efecto de paso de virus de animales a personas, como por ejemplo con la gripe aviar. Analizando una pequeña muestra de saliva, el sistema detectará la infección de una forma muy sencilla y con una sensibilidad y especificidad hasta ahora inalcanzables. La detección se va a producir en la misma granja cuando se sospeche o en revisiones periódicas y no se requieren de herramientas que se tienen que usar en laboratorios por personal que esté muy familiarizado con el uso de dispositivos. Esto lo puede usar el propio ganadero o bien un veterinario a nivel de granja. O sea, es la principal ventaja del dispositivo. El equipo se basa en la utilización de circuitos fotónicos integrados, una tecnología con grandes prestaciones especialmente apta para el desarrollo de sistemas de biodetección. El dispositivo al final es un chip óptico y con unas conexiones ópticas a un láser que es lo que va a permitir la detección del virus en cuestión a analizar. El desarrollo de este equipo es el principal objetivo del proyecto Europeos Unostics, en el que además del Centro de Tecnología Nanofotónica, participa también la empresa Valenciana Lumensia, entre otros.